Colocaremos el símbolo. Para ello, primero recordemos cómo era cuando eran números positivos. El truco era comernos al número más grande, en este caso al 9. Así lo comíamos, ¿verdad? Así que este es el símbolo. Cuando los dos son negativos, más bien comemos al que parece más pequeño. Entre el 14 y el 6, el más pequeño es el 6, así que a ese lo comemos. Así. Y se lee, menos 14 menor que menos 6. Gracias.